En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Señor, cuídame del enemigo que come en mi mesa El que habla a mi espalda y la mano me besa Señor, cuídame de las mujeres que solo se pegan por lo que le interesa Que a mami nunca le falte la comida sobre la mesa Y que nunca la saca la pobreza 6 de la mañana gozando temprano Nunca le doy la espalda a mis hermanos No se engañe así mismo y deje de estar curándose en vano Y que dicen esas locas Que cuando no parchan con uno se les descoce la boca Yo sigo firme, ninguno más hará la nota La alta una sola no corro con chota No desperdicio mi tiempo, mucho menos la mota No destiño como el acero Quieren llegarme pero yo estaba primero Comprarle un castillo a mami, esto es lo que quiero Dicen ser certero y solo dejan el pelero Las baby me tiran y después yo sigo el parlero Que dicen no los veo, no se les nota el joseo El propio liriqueo, le ofrecio el malandreo Servir yo no es una opción, no es una obligación Era una pregunta, era una afirmación Si prendas yo brillo, perdona la emoción El que esté bien for y eres mi tentación Los más hardcore, camino sin bastón Dolay o ston, sin preocupación El que sabe, sabe, el blanquito tiene razón Los más pesados, destre es demasiado Perdona la petulancia, es que ando enotado Peseado y parchado Si los míos no suben conmigo, los subo arrastrado SM sin L, activo en la llegada con todos los papeles Yo sé que mi progreso a ustedes les duele Deja ver que soy un menor Camino solo por el sendero que trazó el señor Amén Blanquito SM Baje que es balada, no pasa nada Oye, los de San Miguel, no destiñe Blanquito SM, una sola cara Ey, tú sabes que no hay que hablar mucho, eh Que sabe, sabe Hmirfeno tú no't Aquí hay que hablar mucho Much Ajuran Los de San Miguel